...para descomprimir todo lo posible de las guardias, generando 18 unidades febriles para tratamiento específico cuando la gente llegaba con síntomas febriles. Así que nos parece importante rescatar esto. Hemos tomado este tema con mucha seriedad desde el principio, no nos hemos metido en discusiones políticas o superficiales, hemos invertido, hemos reaccionado y hemos trabajado con la seriedad que una enfermedad como esta amerita y vamos a seguir haciéndolo porque estamos todavía transitando esta enfermedad y esta problemática del dengue. Pero lo más importante todavía es entender que el dengue va a volver y que hay un aprendizaje del que seguramente después Fernán va a hablar que nos tiene que permitir trabajar todavía mejor cuando vuelva el mosquito ahí por octubre, noviembre, según el clima. Contarles también que hemos hecho muchísimas acciones del gobierno de la ciudad por fuera del ámbito de la salud, que tiene que ver con más de 8.000 operativos de fumigación en espacios públicos, en general contra los mosquitos e insectos, porque si bien muchas veces esas fumigaciones, como siempre cuenta Fernán, en espacios públicos grandes no son específicas y pueden no tener un efecto de combatir el mosquito del dengue específicamente, sirven para darle tranquilidad a la gente y son parte de nuestra postura habitual de combatir los insectos en la ciudad de Buenos Aires. Pero de esas, 2.810 acciones fueron específicas respecto del mosquito. Además tenemos sensores donde vamos midiendo cómo se va comportando el mosquito a lo largo del año, de eso seguramente también va a hablar Fernán, cómo vamos midiendo la positividad, si el mosquito todavía está poniendo huevos, si esos huevos se transforman en larvas y si sigue habiendo mosquitos que puedan contagiar. Nos parece también que en esto, como decía Clara, es muy importante el compromiso de los vecinos. Mucho de lo que hay que hacer es puertas adentro de casa. Nosotros estamos haciendo muchas cosas afuera, seguramente haremos todavía las cosas mejor en función del aprendizaje que vamos generando cada vez que nos enfrentamos a esta enfermedad, pero necesitamos un compromiso muy grande de ustedes. Por eso sostuvimos siempre la campaña de concientización. Ustedes lo habrán visto, la única campaña que hay corriendo desde el año pasado y que continuó a lo largo de todo el verano, que ha sido en todos los medios, sea televisión, sea radio, sea por vía pública, ha sido la de la ciudad de Buenos Aires, generando conciencia, compromiso, dando la información que teníamos. Y para terminar y antes de pasarle la palabra a Fernán Quirós, algo que nos parece que es importante es que este fue el pico más grande que hemos registrado en la historia de esta enfermedad en la ciudad. Lo hemos enfrentado con todo el compromiso, profesionalidad habitual de nuestro sistema de salud. Queremos agradecerle al sistema de salud que una vez más se ha mostrado robusto, comprometido, trabajando en equipo, reaccionando rápido, hemos ido aprendiendo en el proceso del manejo de la enfermedad sin cada uno de ellos, de los que son parte de ese sistema de salud, sean médicos, auxiliares, enfermeros, equipos de apoyo. Este tránsito que todavía continúa no hubiera sido lo exitoso que ha sido. Y también que terminado esta enfermedad, que todavía no terminó en este periodo, vamos a aprovechar los meses de invierno para hacer un balance y definir un plan de trabajo específico para enfrentar esta enfermedad en lo que viene del año y lo que va a ser el verano del año que viene. Porque hay algo que tenemos que comprender es que tenemos que convivir, vamos a tener que convivir con esta enfermedad. Y ahí se dispararán seguramente preguntas y afirmaciones que dará Fernan respecto de la vacuna. Y de nuevo, o agregado a esto, hacer una invitación al gobierno nacional porque estamos dispuestos a trabajar de cara a la próxima enfermedad, a la próxima aparición del dengue, compartiendo toda nuestra información y trabajando en equipo y en conjunto para que el tránsito del próximo verano, de cuando vuelva el mosquito, sea mejor que lo que hemos transitado esta enfermedad en este caso. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias Jorge, gracias Clara. Un poco como decían ambos, pero sobre todo Jorge estaba marcando, ¿no? Esta es una enfermedad que ha venido para instalarse en esta zona de la Argentina y particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Es una enfermedad que cicla, que típicamente empieza con la aparición del mosquito ya por noviembre y luego para diciembre o enero cuando la gente circula por el territorio nacional o los países límites, extrae el virus en la sangre y empieza en los contagios locales. Así que todos los años vamos a tener episodios que algunos serán de una magnitud muy significativa como ha sido este año y otros seguramente serán de magnitudes menores, pero todos los años vamos a tener que atender, prevenir, atender y cuidar a la sociedad y cuidarnos entre todos con esta enfermedad. Así que nosotros tenemos un plan que lo venimos implementando hace mucho tiempo que empieza siempre en agosto. Nosotros siempre recordamos el momento más lábil donde tenemos más impacto sobre la evolución de la epidemia para el verano siguiente. El momento más lábil del mosquito es en invierno porque es el momento donde no hay ningún adulto y por lo tanto lo único que le queda para el año siguiente, para cuando vengan los calores, es el huevo. Por eso tenemos que trabajar en eliminar la mayor cantidad de huevos posibles que nos van a dejar estos mosquitos que están hoy por hoy como adultos dando vuelta. Para eso siempre recordar que por supuesto que hay una tarea para hacer en el espacio público, como decía Jorge, que la vamos a intensificar cada vez más y más afocalizada en los lugares donde corresponde, pero también todos tenemos que recordar que en el techo, en el balcón, detrás de la terraza, en el fondo de nuestra casa, adelante, en el hueco del árbol, en los lugares donde están los cacharros de nuestra casa, las botellas apuntando para arriba, en fin, todo lo que ya todos ustedes saben, hay que darlos vuelta. Las cosas que quedan fijas, como pueden ser los desagües, hay que tirar el agua hirviendo, calentar la pava de agua, el agua hirviendo con una sola vez alcanza. Es muy importante la campaña de agosto y septiembre, sobre todo sobre el huevo. Y luego, por supuesto, como decía Jorge, nosotros tenemos una malla de 220 sensores que identifican todas las semanas, los leemos, se identifican en dónde se están colocando los huevos de la EDS a Gipti en la Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, para octubre empezamos las intervenciones focales. Jorge comentaba que hicimos más de 4.000 entre intervenciones focales y fumigaciones sobre domicilios de personas con la enfermedad en periodo agudo. Esas intervenciones focales es, una vez que identificamos que ha habido un mosquito adulto en un lugar, hacemos la intervención de la manzana, allí también les pedimos ayuda y colaboración. Vamos puerta por puerta, que podamos dialogar, que podamos intervenir, que podamos ver los lugares, tanto públicos como privados, donde van apareciendo el mosquito a partir del mes de octubre, como decíamos un rato. Y por supuesto, como bien decía Jorge, es cada ciclo entre el gobierno y la comunidad y en esa cooperación que tenemos que hacer para atender esta enfermedad, iremos aprendiendo cómo hacerlo cada año mejor, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que pretendemos y para eso vamos a hacer una revisión final de las cosas que podemos fortalecer para la próxima vez y las cosas que podemos haber aprendido de cómo hacerlo mejor entre todos. Pero por último, me tomo las palabras de Jorge y un agradecimiento enorme a toda la gente del gobierno de la ciudad, particularmente a la gente del Ministerio de Salud de la ciudad y sobre todo a los equipos del sistema público de salud y también del sector privado y la seguridad social, del enorme esfuerzo que han hecho para estar a la altura de las circunstancias en la atención de los pacientes. Hemos sido capaces de atender a la totalidad de las personas de una manera digna, oportuna, testearlos, diagnosticarlos, internarlos, atenderlos a todos y por supuesto también los equipos territoriales y del Hospital Pasteur, del Instituto Pasteur que han hecho una tarea extraordinaria barrio por barrio, casa por casa, cada vez que hemos identificado una persona con la enfermedad, con el descacharreo, la búsqueda de febriles, la fumigación en los lugares donde están los enfermos, en fin. Toda una tarea verdaderamente extraordinaria de mucha gente que creo que es el momento también de recordar y agradecer. Muchas gracias. Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Dos consultas o tres, dos al Ministro de Salud, si efectivamente entonces la curva de casos está descendiendo y por ende cuándo cree que va a cesar, digamos en la ciudad de Buenos Aires y si la vacuna es una opción para cuando se retome la aparición del mosquito y para el jefe de gobierno, si bien la pregunta tiene tintes sanitarios, también es político institucional. Usted habló en algún momento de su alocución de diferencias de diagnóstico en base a cómo la ciudad fue encarando este despliegue, este dispositivo. Hubo imágenes de unidades febriles con muchas personas, más allá de que fueron atendidas. Hubo una diferenciación con lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, pienso en lo que ocurrió en la pandemia, con situaciones relativamente parecidas. ¿Hubo contacto con la provincia de Buenos Aires o cree que esas situaciones de supuestos colapsos en algunas unidades febriles se debió a esa diferencia de criterio? Gracias. Bueno, gracias Nicolás por las preguntas. La primera cosa que nosotros venimos viendo ya hace dos semanas es que el número de casos en la ciudad se ha estabilizado y en esta última semana yo he estado comunicando que hemos tenido un primer registro de descenso de los sensores de ovipostura, así que hemos visto que el mosquito ha empezado a descender su presencia, hemos tenido un descenso del número de consultas y hemos tenido un descenso del número de internados. Así que los tres indicadores de evolución de la situación han indicado un quiebre ya en la última semana, por supuesto que es un quiebre parcial, inicial y que seguramente a tu pregunta seguiremos varias semanas todavía con los casos, siempre en una tendencia a estar en la etapa final de la epidemia como yo vengo comunicando hace unos días. Dejame hacer un comentario en unidades febriles porque no quisiera dejar pasar tu alocución, después Jorge seguramente te va a completar. En las unidades febriles nosotros tenemos, el protocolo indica que hay dos consultas, una consulta inicial donde se interroga, se ve la gravedad, los contextos o las condiciones de riesgo del paciente, se decide la tensión ambulatoria o la hidratación endovenosa local o la internación si hiciera falta, es decir, se clasifica al paciente por la gravedad y se le pide un análisis de sangre, no solamente para hacer el testeo, el test diagnóstico, sino además para ver el hemograma. Esa es la primer consulta y se lo recita a las 48 horas para rechequear el hemograma porque las plaquetas pueden bajar y demás y para ver la evolución clínica se aparecen los datos clínicos de gravedad. Cada una de esas dos van con un análisis de sangre que tarda dos, tres o cuatro horas de acuerdo a la bioquímica de cada laboratorio. Por lo cual, digamos, cada hospital ha estado atendiendo entre 50 y 100 pacientes por día y naturalmente esos 50 o 100 pacientes prefieren quedarse a esperar el análisis de sangre, no irse y volver. Con lo cual, toda vez que atendamos el dengue van a haber grupos de gente esperando en el hospital y eso no es colapso, es indicación de buena calidad de servicio. Después, por supuesto, podemos discutir el contexto, el lugar donde esperan, pero decididamente se ha usado mucho esa palabra de manera, a mi juicio, indebida, porque lo que vemos permanentemente en los hospitales es gente esperando que le den el resultado de un test que quiere que le hagan y que quiere esperar el resultado. Y por último, tu pregunta de la vacuna, antes de darle a Jorge la palabra, nosotros hemos explicado sobradamente, la vacuna es una vacuna que ha demostrado la eficacia y la seguridad, sobre todo en jóvenes o niños y adolescentes y se han proyectado esos datos con mucha robustez científica a que esos resultados se pueden proyectar de personas hasta 60 años. Lo que sabemos es que es una vacuna para personas entre 4 y 60 años que es segura y eficaz. Bueno, ahí está, la palabra de Fernán Quirós. Eficaz y seguro, viste que yo te lo había dicho a la otra vez en Venture, que lo escuché a Quirós diciendo esto. Es eficaz y es segura la vacuna entre una cierta edad para los niños hasta los 60 años, ¿no? Bueno, evidentemente lo que está queriendo hacer el gobierno de la ciudad, Jorge Macri y Quirós, es mostrar una diferencia con respecto del gobierno nacional. Correcto. Porque fue muy esprádico los comentarios, explicaciones del gobierno nacional, salud en esto, fue muy deficiente. Entonces me parece que acá lo que está mostrando Jorge Macri es previsión, todo el tratamiento, instalaron sensores para dejar donde hay huevos, cuándo van a tener cría, es decir, cómo combatirlos, visitas casa a casa. Me parece que lo que están intentando mostrar es que tienen un plan. Y en eso diferenciarse el gobierno nacional que pareció no tener mucho interés, salud nacional. Un plan que no tuvieron desde el año pasado, esto también hay que decirlo, porque los mosquitos no nacieron acá de un momento para otro, viene ya del año pasado, creciendo en forma notoria y progresiva, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es algo que llegó para quedarse, ¿no? Claro. Ah, ahí está el tema. Entonces hay que prever que, digamos, porque ahora el frío seguramente los va a matar tarde o temprano, no vamos a tener en invierno, pero después sí. Y tenemos que tener una explicación de una vez por todas de las vacunas. Y si vamos a poder acceder a las vacunas, si van a estar en el calendario, ¿y por qué no? Bueno, Corrientes ya compró 200.000 dosis de vacunas, que ya la van a empezar a dar gratis a la gente. Chaco va a hacer lo mismo. Formosa va a hacer lo mismo. Misiones ya la está entregando gratis. Salta lo mismo. Claro, que son las provincias que con una situación como un clima son más propensas a esta enfermedad. Sin embargo, ahora está en todo el país. No, exactamente. En buena parte del país. Bueno, ahí estaba la palabra de Jorge Macri y también del Ministro de Salud, Fernán Quiroz, con respecto a este tema, que también hay que decir, todavía no conseguir repelente por ningún lado.